Antes de 1990, en este hermoso país del Sagrado Corazón, ¡ay no, este no! Es decir, el concubinato, el amancebamiento, es decir, el rejunte no era bien visto ¡Ay! Las parejas que se unían a vivir sin estar ungidos por el matrimonio no eran protegidos por la ley Veamos un caso típico de la época, que entre en los personajes Yurles y Ferney son una hermosa pareja que viven juntos desde hace 15 años y tienen 5 hijos Pero un día Ferney iba en el bus y conoció a Marisol, quien como el sol lo deslumbró Conversaron, se dieron el teléfono, se enamoraron, en fin, para ser corto Yurles voló Durante la convivencia, Yurles y Ferney crearon un patrimonio Un carrito, un apartamentico, donde Yurles invirtió parte de la herencia que había recibido de su padre Un terrenito en Paranoa, por supuesto, a crédito, en fin Los bienes estaban a nombre de Ferney, porque como lo dictaba en la época, era el macho proveedor Mientras Yurles solo se dedicaba al cuidado de los niños Cuando Ferney se va con Marisol, se lleva todos los bienes, por supuesto A ver, Yurles, me desocupa el apartamento, por favor Ahora, ¿qué podía hacer Yurles para tratar de recuperar algo del patrimonio que había ayudado a construir? Dos vías eran admitidas ante la Corte Suprema de Justicia La primera, ella debía declararse la empleada doméstica de Ferney Todos los trabajos son dignos, pero imagínense ustedes Que ella ahora debía alegar que había estado sometida a la autoridad de quien había sido su amor, como una empleada Así lograba recuperar algo del patrimonio, alegando cotizaciones impagadas, salarios impagados, etc. La otra vía era declararse socia de Ferney Claro, alegaba que entre Ferney y ella habían construido una sociedad de hecho Y que sus aportes habían sido en trabajo O si no, ¿quién se encargaba de la logística de suministros? ¿Quién se encargaba de la bioseguridad? ¿Quién se encargaba de la gestión humana? ¿Your Leys? Para evitar todas esas estrategias legales y con el fin de proporcionarle una protección patrimonial a las personas Surge entonces la Ley 54 de 1990 reformada por la 979 de 2005 Nace entonces la unión marital de hecho Y quienes la conforman se llaman compañeros permanentes Nada de unión libre como la denominan en la calle Hasta la Corte Constitucional ha adoptado esa denominación Pero de libre no tiene nada Te unes a vivir con alguien y te dejan La unión marital no es un contrato Es un hecho El de vivir juntos Dos personas Hombre con hombre Mujer con mujer Hombre con mujer Mujer con hombre Bueno, quien sea con quien quiera Se unen a vivir juntos Bajo un mismo techo Hasta que llegue la muerte De uno O ambos compañeros En caso de que uno O ambos Se casen con terceras personas O Que terminen de manera definitiva Nada de peleitas pasajeras Sino una separación definitiva Y no tienen que ponerse de acuerdo Basta con que uno Se largue No se aplica a esta figura De la unión marital de hecho Las condiciones de nulidad Y de existencia del contrato matrimonial Porque se funda en el hecho efectivo De convivir Cuando la ley 54 de 1990 Creó la unión marital Solo prevía el reconocimiento De un derecho La conformación de una sociedad de bienes De la sociedad patrimonial Hasta ahí Pues viven juntos Construyen juntos un patrimonio Se lo reparten Fue la corte constitucional Quien extendió el reconocimiento de derechos Tomando como figura de referencia El matrimonio Derecho de alimentos Acceder a la salud del compañero Pensión de sobreviviente Porción conyugal Herencia Ahora ¿Cómo distinguimos Una relación de amantes A una unión marital? Tres elementos son indispensables Singularidad Permanencia Comunidad de vida Bienvenidos a Colombia Colombia, tierra querida Hino de fe y alegría Un país monógamo Con una monogamia bien particular Pues usted no puede tener Dos matrimonios El segundo adolecería de nulidad No le son reconocidas Dos uniones maritales a la vez Lo ha confirmado la Corte Suprema de Justicia Pero usted sí puede tener Matrimonio Y unión marital a la vez Como Ferney Ferney puede estar tiernamente casado con la princesa Y le es reconocida su compañera permanente No está rompiendo el requisito de la singularidad Pues Ferney en este caso Solo tiene una compañera permanente Adivinen quién es Exacto Yurleis La unión marital se conforma Por la convivencia permanente de los compañeros No quiere decir que estos Deban vivir por largo tiempo No hay requisito de tiempo En la unión marital Para conformarla como tal Pues desde el primer día de convivencia Son compañeros permanentes Desde ese primer día en que se unen Con la vocación de conformar familia Cosa diferente es Para la sociedad patrimonial El último requisito Para formar la unión marital Es la comunidad de vida Que en palabras populares se le conoce como compartir Techo, lecho y pan Es decir, para diferenciar a los compañeros permanentes De una pareja de amantes cualquiera Es necesario que ellos vayan más allá de las relaciones sexuales Y conformen un proyecto de vida conjunto Tejido sobre la solidaridad y la ayuda mutua Cuando ya tenemos la unión marital formadita Se requiere la declaración por vía judicial Notarial O a través de conciliación Para llevar así al plano jurídico Esa linda relación que nace en el ámbito personal Y lograr el reconocimiento de sus efectos jurídicos La Corte Suprema ha aclarado Que la acción para solicitar la declaración de la unión marital De hecho, no prescribe Otro asunto es la acción para solicitar El reconocimiento de la sociedad patrimonial Te invitamos a consultar la ficha de unión marital Para darle respuesta a muchas preguntas Que surgen en torno a esta figura de la unión marital ¿Cuáles son los requisitos para que surja la sociedad patrimonial? ¿Qué sucede con la sociedad de bienes Si una persona casada conforma una unión marital? ¿Tiene igual efecto si una persona en unión marital Luego se casa con un tercero? ¿Cuánto tiempo tienen los compañeros permanentes Para reclamar la disolución de la sociedad patrimonial? ¿Qué sucede si una pareja en unión marital Decide luego casarse entre ellos mismos? ¿Existe deber de fidelidad entre los compañeros permanentes? Esta y otras preguntas Podrán resolverlas leyendo la ficha Mamá, estoy triunfando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!